Ella tiene las chapas que parecen corazones, cuando ella me lo mueve yo no pienso ni en condones La… Tienes toda como el Alfa, en el 2016, sentado en el labo bastante por gritos rey Ellos tan locos que ellos caigan pero saben que lo que que parecen珍i obligantes por que siempre estela muy bien play Dando que te comparate y tirate al que espera ofreciate Y al final que se lo mamaste ni que tu arrogante ¡Suscríbete al canal!